La enseñanza de un maestro marca la vida de un alumno, es una huella que inspira y estimula a ser mejor persona ante la sociedad, es aquel que contribuye a un mundo con futuro. Tal es el caso de Julio Navarrete, un docente que por generaciones ha formado a cientos de jóvenes en el Instituto Nacional de El Paisnal y en otros centros educativos. Es una labor muy encomiable porque está en las manos del docente el forjar la cultura, las generaciones y el desarrollo de los pueblos. Por eso yo valoro de tal manera esta faena porque es la que determina, se ha demostrado durante el devenir histórico de la humanidad que el desarrollo yace en la educación. Entonces las instituciones deben invertir en esta labor para poder alcanzar el éxito que todo ser humano pretende, que es tener condiciones de vida lo más dignas posibles. Desde 1992 ya somos docentes. ¿No son 30 años? Así es, 30 años. Pero sí he trabajado desde primer grado hasta los posgrados porque he trabajado en cuatro universidades también. En nivel básico del centro escolar vecino por acá también estuvimos en el centro escolar de Las Delicias. En la Universidad Andrés Bello, en la Modular Abierta, en la Monseñor Romero y también en la UCA estuvimos trabajando en la reforma educativa de 1995. He trabajado en varios niveles. La mayor satisfacción para el maestro Julio es ver el progreso de un estudiante y para mí como ex alumna de esta institución educativa, me llena de alegría que personas como él hayan sido parte de un proceso que estoy a punto de culminar. Ver gente que se ha graduado de la universidad y algo también muy hermoso es que ya tengo tres generaciones que han estado en mis aulas. Ya tengo hijos de mis primeros estudiantes, también nietos de los estudiantes que tuvimos al principio de esta labor. Es también dentro de las satisfacciones muy grandes por las que le doy gracias a Dios, es que en este momento quien me entrevista, Claudia, ha sido una de mis excelentes estudiantes en bachillerato. Y hoy ella ejerce el periodismo en la ciencia de la comunicación y eso a los profesores nos da mucho orgullo, Claudia, de que estemos interactuando en este momento y que en años anteriores compartimos las aulas también. El maestro Julio también fue uno de los fundadores del instituto, el cual nació en el año 1992. En él asisten jóvenes de diferentes cantones y comunidades de dicho municipio. Tuvimos la suerte de participar en la fundación. Realicé con otros profesores del Centro Escolar Primero de Julio los trámites y felizmente logramos el 8 de octubre de ese mismo año la creación del instituto. El desarrollo de la educación en el país ha sido significativo con relación a las décadas anteriores. Sin embargo, los problemas persisten y uno muy importante en esta oportunidad es la conectividad del internet. Les invito a que trabajen para que las instituciones educativas tengan internet de buena calidad para que ese recurso tan importante que les han dado a nuestros estudiantes sea utilizado de la mejor manera. Así como los teléfonos, las tablets y las computadoras que les han otorgado a los estudiantes tengan la alimentación del internet necesaria para poder realizar las actividades educativas. Evelyn es una joven que estudió en este instituto y recuerda con cariño muchos momentos que para ella ahora forman parte del pasado, pero no del olvido. Pues muy agradecida con Dios por haberme graduado de este instituto, de segundo general. Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles un gran ejemplo para que sigamos estudiando, para ser mejor persona en la vida y pues muy agradecida con todos los maestros. Muchos maestros a veces se ponían a ver cómo jugábamos, cómo nos divertíamos, incluso unos maestros se ponían a jugar con nosotros. Fue muy bonita la experiencia. Enseñar es una vocación y el maestro está preparado para asumir este gran reto. Una bonita labor que desarrolla durante el año, pero que a lo largo del tiempo los beneficiados son los estudiantes. Desde el municipio de El Paisnal, en San Salvador y con imágenes de Erika Alberto, informó para Sucesos del Norte, Claudia López.